Darwin, Darwin Deportivo con nosotros, vamos. ¿Qué tal, Darwin? ¿Qué poco deportivas ha sido esta semana, Ricky? ¿No le parece? ¿Poco deportivas en el sentido de que el deporte ha estado colonizado por temas no deportivos, Darwin? ¿O en qué sentido? Claro, eso también, un poco de eso, y después un poco de que no se habló mucho de deportes. No, no hubo gran cosa. ¿En qué hablaron? ¿En la 890 de qué hablaron? No sé, bueno, de líos, de líos. Ah, de los puntos, de las entradas del Landito y eso, señor. Claro, si juega con gente o sin gente en Peñaló. Tiene entrada el Landito para el domingo, para lo que necesiten, llámenle al Landito, viejo. Llámenle a producción, en producción tenemos el número del Landito, y les va a dar, le da entrada, entrada de referente. Además, esas puertas abiertas, ese partido, el de Cerro y el de Nacional, por ahora, si no sucede nada, en el medio... Ah, el de Cerro, ¿con quién jugué a Cerro? Peñaló, el campeón del siglo, la otra semana, ahora con Cerro, después con Nacional. Exacto. Ahora Cerro juega con Nacional este fin de semana, mañana. Cerro, eh, Juan, Cerro juega contra el Nacional y Peñaló el mismo fin de semana. No, 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 el fin de semana consecutivo. No, no, el fin de semana consecutivo. Ah, qué bien, no, me parece que me innovación, la verdad que ya estaba por pararme a saludar a la gente, ¡Ah, viejo, esta innovación! Nacional juega con Cerro de visitantes en el Trócoli, ¿no? Es correcto. ¿Es cierto que hay asentático en la playa del Cerro para ir aclimatándose al campo de juego? Y está brava la cancha del Trócoli, yo no sé cómo va a trabajar eso en la previa, cómo está trabajando eso en la previa. Y eso, en la Ramírez, me dicen también, que están trabajando ahí. Le podríamos haber preguntado a Euguren más temprano, pero no entraba el tema. ¿Euguren dónde es? ¿Qué está yendo Euguren? Euguren está en el cuerpo técnico de Nacional, está trabajando con la Saga. Ah, pero hablamos con él por la Fundación Celeste y un proyecto con la INEFOP para darle trabajo a los jugadores que quedan ahí, varados. Ah, perfecto, mijo, para que no tengan que estudiar. Yo estoy completamente... No, no, honestamente, para que estudien, se capaciten para que puedan conseguir trabajo. Para estudiar, para trabajar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se retira? Sí, después de que se... Ah, está, no, sí, cuando se retira, ¿cómo no van a estudiar? No, no era cuando dejan de ser futbolistas. No, no se puede... No, 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 no. No mal informe, señor, no le mienta a la gente, no se puede estudiar si uno... No es cierto eso, es mentira, ¿eh? Ahora salió un documental de un guacho que era rookie este año en la NBA. Sí, juvenil, debutante, sí. ¿Eh? Rookie es eso, su primer año de profesional. Exactamente, exactamente. Novato. Exacto, ahí va. Simons, Jonathan Simons, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Yona era? No me acuerdo. Ben Simons se llama, Ben Simons. Ben, australiano. Y entonces está todo el documental, el documental ahí desde su infancia, no sé qué, hasta que llega la NBA. Y toda la parte que está en la universidad, está la puteada, Ben Simons. Fui, dice, ¿qué carajo me hacen venir acá? ¡Si yo quiero jugar al Valle, vos! Y es una gilada de los yanquis que lo hacen ir un año. Y el tipo está todo el tiempo puteando, diciendo, pero qué, qué, qué gansada es. Los mira a los profesores y dice, estoy perdiendo plata, maestro, estoy perdiendo plata acá. Si yo ya tendría que estar faturando, ¿quién me va a dar la plata acá? La plata que estoy perdiendo acá en este año. Porque antes de entrar a la NBA, no se hace ni un año ahora, sí o sí, a la universidad, ¿entiendes? Eso fue, al principio tenía que hacer por lo menos dos años, después fue los cuatro, después volvió a dos, después hubo un momento que no tenía que hacer la universidad, que fue cuando entró el Lebron Yen, Kobe Bryant, Kevin Garnet, todo eso. Y como tal, le fue tan bien a eso, se ve que dijeron, vamos a volver a meterlo en la universidad. Un año en realidad es para que la universidad también haga su mango, ¿no? Con alguna de estas estrellas. Ahí va, claro, sí. Porque al final, todo porque es la universidad, sacaron un pagón de guita a las universidades con eso. No le pagan a los jugadores. Es un movimiento importante de básquetbol en Estados Unidos, el básquetbol universitario. Sí, claro, se vende a las cadenas televisivas, todo, viejo. Y los técnicos universitarios cobran más caro que la NBA. ¿Sí? ¿Tanto? Algunos sí, algunos cobran 6 millones de dólares por año. Esos son los grandes captadores, por eso. ¿El qué? Porque son como grandes captadores así de estrellas. ¿Captadores? No, no, captadores. ¿Captadores de pene? No, 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 no sea mío. El nuevo programa de BTV. El nuevo programa de BTV. Yo no quiero. Yo reclamo formal por escrito aquí de mi compañero que dice que no tiene programa y me lo puso por escrito. Le acabo de pasar una esquela. Sí. Ah, bueno, catadores de pene. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo pones Twitter a la compañera? Se llama. Se llama. Puteame en portugués se llama. Ah, te llama en portugués. No, 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 no. Joder, que se hizo odiar hoy al pedo. ¿Qué al pedo? ¿Qué al pediño, Joder, eh? ¿Qué al pediño, eh? Hacerse odiar en el cumple de Dilma, eh? Usted es un caga de cumpleaños también, eh. Estamos acá todos festejando el cumpleaños de Dilma y usted dice, eh. Bueno, pues sí de Peñarol. Vamos a festejar todo el cumpleaños de Dilma, no sé qué, no sé cuánto. Estamos bien acá, estamos festejando el cumpleaños de Dilma. Bueno, es la esencia de Peñarol que te arruina cualquier cumpleaños, eh. Sí, bueno, ni hablar. Lo llevás de invitado y te comes un 0 a 0. 100 años del Flamengo, no sé qué, 0 a 0. También es una cosa espantosa. Lesionaron a Romario, todo un desastre. Bueno, viejo. Sí, sí, ¿con qué vamos? No, bueno, le estaba contando eso de la NBA, que no hay que estudiar, mijo. Que era lo que decía Gure, no hay más temprano, que no hay que estudiar. Que para ser deportista profesional no hay que estudiar, porque además, ¿sabe qué? El deportista, eh, hay, hay, hay un límite ahí para lo que hay que pensar, digamos. O sea, hay que, está bien, tiene que pensar el deportista, pero cuando se pasa de roca, Pepe Sánchez, por ejemplo, jugaba de básquetbol de Argentina, que, bueno, jugó en la NBA, jugó en Europa, en todo. El, el, el peor momento fue una, eh, de él, fue un momento que hizo un, eh, posgrado de filosofía. ¿En serio? Sí, sí, claro, le, le dio mucha vuelta al plato adentro del microondas, y le, y se le empezó a recalentar. Entonces, en un momento se cuestionaba el todo, se cuestionaba demasiado. ¿Eso? El deportista es, bueno, está, entrar acá y morder el huevo al rival, no te cuestiones más. Sí, sí. Se cuestionó, se cuestionó, se cuestionaba si era, eh, si el sentido era tratar de meter la pelota entre los agujeros. Sí, tenés que meter la pelota ahí adentro, adentro del arito. Y, bueno, y entonces se le fue mal, en ese momento, entiendo, y tuvo que dejar, dejó, por suerte. No terminó el posgrado, o dejó el básquetbol. Exactamente, por suerte dejó. Dejó el posgrado. Y es una, me parece que es una enseñanza, no estudien, chiquilines. No, 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 no estudien, no estudien, no estudien, no, no, no hay que estudiar. Eh, Peñarol, viejo, ¿sabes que estamos en todo esto? Justo el tema que no preparé, pues supuse, pero es un gil yo, porque usted viene hablando de Peñarol sistemáticamente. Ah, no, pero porque... La sanción. Sí, claro, la sanción. Perdió con Rampla, Peñarol. Eso, para contarle a la gente, viejo, muy dura, muy dura la sanción de la... Se quedó lejos del campeonato, Peñarol, ahora. Muy dura, viejo. ¿Por qué dice dura? Perdió los puntos contra Rampla, lo montaron con 500 UR, y, acá viene la parte más dura de la sanción, podrá jugar con público su próximo partido. Claro, ahí, eso está, eso es lo duro. Le habilitaron la hinchada en la tribuna, ¿qué quieren, que descienda Peñarol? No le ha sido beneficioso. Lo peor que se le puede hacer a Peñarol, como ya hemos podido comprobar científicamente, en estos dos partidos, viejo, que jugó sin hinchada y sacó 6 puntos. Y le habilitan para que vaya a la gente a las tribunas a seguir haciéndolo perder puntos. O sea, en los últimos tres partidos, Peñarol jugó 2 sin hinchada, ganó 6 puntos. 1 con hinchada, perdió 3 puntos y... No lo pudo ni terminar. Y mienta su R. Sí. 13.000 dólares, 13.500 dólares. Y entonces, y le meten gente, de vuelta, adentro de Peñarol. ¿Se puede llevar un violín para ir a Peñarol? ¿Se puede entrar con chata? No se refiere al instrumento musical, sino para poder orinar en el lugar, dice usted. Exactamente. ¿Se puede entrar con chata? No sé, si es de material que no sea... El violín es plástico, pero... ¿Cómo va? Pero si están haciendo problemas con botella, con agua... Ah, me ha dado adentro de la botella, sí, pero para mujeres es mucho más complicado eso, mijo. Para el hombre ya casi imposible, me ha dado adentro de una botella, imagínese por una mujer. Ah, imposible. ¿Cómo hacen? ¿Te instalan una sonda que desagota en la escalera de la entrada de la Amsterdam? No sé qué van a hacer, porque además es así en el estadio de visita a Peñarol con la guardia de seguridad privada. Creo que no van a habilitar la Amsterdam, que es una de las medidas para este partido. Sí, sí, pero la cantidad de gente que lleva a orinar en sus propias ropas no está escrito, viejo. Va a ser un asco. No, yo quiero ir al baño. Sí, sí. El baño de la Olinque. Nadie va a ir. Y no, la gente va a tratar de ir a orinar y aguantar. Yo como era jefe, estigmatiza enseguida, señor. Hay que desestigmatizar el baño de la Amsterdam. Quedó estigmatizado. Hay que cambiarle nombre, como hacemos siempre que nos estigmatizan las cosas, señor. Con los barrios, con los nombres de auto, ese tipo de cosas. Vamos a cambiarle nombre. ¿Y cómo le pondría usted a la Olinque? Quedó estigmatizado más, Santa Ana. Rotterdam. Ajá, está bien. Está Rotterdam. Está bien. Está bien, es que acerca. ¿Qué? Está mal. No, no. Suena parecido. El baño de la Rotterdam. No, no, claro. No nos va a complicar perder nada acordarnos. Vamos a acordar la Rotterdam. ¿Qué? ¿A la Rotterdam o a la Colombia? Me parece que ella la desestigmatizamos. Porque también lo que le pasó a la Amsterdam es que ella la estigmatizó. ¿Cómo se llama? Una vez que la estigmatizá, pasan esas cosas. Después se agarra un avalazo y todo. Bueno. ¿Me parece a mí? No, no sé si corresponde, digamos, esa cadena causal que acaba de establecer, pero bueno. Es verdad que ha pasado un poco. Entonces, por joder nomás, para pagarle a uno hay que inventar los nombres. La Rotterdam. La Rotterdam. Me gusta la Rotterdam. Está bien. Bueno. ¿Está habilitada o no habilitada la Rotterdam? No sabemos. Creo, porque escuché, esto es un poco serio, que es que no iban a habilitar la Rotterdam. Ah, sí que... Creo porque escuchó. Correcto. Igual hasta ser de noche no sabía. Está bien, está perfecto, señor. ¿Qué? ¿Usted qué quiere, polemizar? Está en periodismo, ¿verdad? ¿Eh? 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 ¿Qué quiere hacer usted? ¿Eh? 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 Ayer Keman dijo que la multa era de 500 mil dólares. Lo tuvieron que corregir al aire. Serán 500 unidades reajustables, no 500 mil dólares. Y además tienen que retomar el plantel a Carlitos Noña, señor. Es impresionante. Lo dura que fue la AUCO, Peñarón. No, no, no. Carlitos Noña. No sé en qué anda Carlitos Noña. La verdad que le perdió el rato. Carlitos Noña está en México, señor. En México. Ah, es verdad, con Egidio. Sí, con Egidio. Que los separaron del plantel. A los dos. Oh. ¿Qué hicieron? Y Carlitos Noña. Dice, no sé. Yo qué sé. No sé. Dice, Egidio dijo que no los habían separado del plantel. Que era mentira. Ah, bueno. Pero por rendimiento. No, pero eso siempre es mentira. ¿Cuál? La segunda parte. La segunda parte. Claro, que era mentira lo que estaba diciendo él. Eso nos dijo Egidio. No, no, no se separaron del plantel. Es mentira. No, es mentira lo que te dicen ahora. Bueno, no se separaron del plantel. Y bueno, está. Así que, no sé. Está llevado por el mal camino a Egidio. Uf. Es el entorno. El entorno. Un Egidio que lo veremos en breve. Por aquí el jueves ya hay partida de la historia. Sí, pero vas a saber si lo veremos. Porque hay que ir a buscarlo a una taberna mexicana, mijo. Pero, no sé, lo tenemos, lo estamos rastreando. Todavía no lo... Le vamos a poner tovillera, me parece, a Carlitos Núñez. Denunció chauvinismo en el vestuario Carlitos Núñez. Que hay pica entre los mexicanos y los extranjeros en el vestuario de Jaguares. Ahí está. Sí, pero denunció chauvinismo, ¿no? ¿Cómo dice usted? Ah. No, no, chauvinismo no dijo. Es capaz que hay un boliche que se llama así. Yo no traducí. Y aprendió ahí la palabra. Porque la forma de que él aprende palabras es los boliches, ¿no? Sí, no aprende. Le pone nombre, por ejemplo, sabe perfectamente qué color es azabache. Perfectamente. O sea, porque él cuando googlea los nombres de los boliches y los boliches, ahí aprende. Aprende como loco. Pero no, boliche chauvinismo no hay porque no dijo la palabra. No, no dijo. Es el peor vestuario en el que he estado. Hay una rivalidad que se nota entre los extranjeros y mexicanos. Hay mucha envidia. Son envidiosos de ver dónde jugaste, qué haces y qué no haces. Y creo que va por ahí. Ah, qué lindo, Carlito. Ya armó quilombo, Carlito, noñe. Está espectacular. Está espectacular. Haró un desastre ahí. Haró un desastre, Carlito. Llegó ahí y le arruinó la vida a los ríos. Sí, el técnico le separó el plantel. A él, en principio, dice esta nota de ESPN. No habla de separación de Gidio. Capaz que Gidio tiene razón cuando dicen que es mentira que a él lo separaron. Claro. Sí, 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 sí. Bueno. La semana pasada estuve en México. Fui a ver al Yona. Ni la tocó. Está en el Santos Laguna. A él, Yona. ¿Cómo? Peñarón necesita. El Yona sería... Ah, le cambiaría la cara al Yona. Ah, no. Ah, no, ¿qué? Yo digo que sí. Sí, 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 la cambiaría. No sabemos qué cara tendría, pero la cambiaría como lo que le pasó a Unice Castro. Le cambiamos la cara, le cambiaron la cara, no sabemos qué cara le pusieron todavía. Pero, no está, pero se la cambiaron. Yo no, no, este... Bueno, Nacional y Danubio, Darwin. Danubio se juega... La Pega siendo el Patito Aguilera, le decían. Sí, discúlpeme. No, Danubio con Juventud de las Piedras y Nacional con Cerro. Bueno, como habíamos dicho en el Trócoli. ¿Cuventud de las Piedras, dónde? En Jardín y el Hipódromo. Ah, es difícil para Danubio esa. En Jardín es difícil. Sí, se le complica. Y con televisión, Danubio, Jardín. A Jardín se le complica... A Danubio se le complica Jardín. Eso lo sabe cualquiera que conozca a Danubio. Ha perdido puntos muy importantes siempre en Jardín, a Danubio. Va a jugar con el resultado visto de Nacional y Cerro el domingo a las 4 de la tarde. Ah, peor, más presión para Danubio. Ahí sí, ganó Nacional. Bueno, incluso se perdió, ¿no? Están ahí al borde de cargarse, además. Ya vienen tres fechas que... Vienen ganando de atrás, Danubio. Por eso, estamos en el punto justo, en el cruce de camino de las dos teorías, señor. De que, bueno, ganar feo en algún momento se te termina. Es como un indicio de que te vas a caer a pedazos. O ganar feo... Es que sos campeón. Exactamente. Estamos ahí en el cruce de los capinos. En los próximos dos partidos vamos a ver dónde estamos parados con este Danubio. Así que hay que ver a Danubio. Hagan tripas corazón y admirar a Danubio. La fecha se llama... No es fácil de ver a Danubio, ¿eh? Esta fecha se llama Rodolfo Rodríguez, ¿eh? ¡Uy, qué lindo! Sí, que fue jugador de Cerro y después de Nacional, campeón con la Copa de Oro, la Copa América, el golero. Ah, sí, Rodolfo Rodríguez murió, lamentablemente, lo perdimos. No, 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 no necesariamente para gente muerta. No, 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 no. No, 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 la mujer que tiene bigote, los hijos que tienen bigote, todos tienen bigote, la familia de Rodolfo Rodríguez, qué lindo. ¿Le sacaron a Chile los puntos que le habían dado? No, bueno, no, hay... ¿Qué pasó con esos puntos? Hay un poco de confusión al respecto, porque la Federación Boliviana dijo que la FIFA había revertido ese fallo, pero la FIFA, o por lo menos el departamento de prensa de la FIFA, desmintió la retracción. ¿Creímos a la Federación Boliviana algo? ¿Cómo? ¿Creímos a la Federación Boliviana cuando dijo eso? Sí, 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 ya se armó el moroto por la gente que le creció la propia... Ay, pero entonces, pero los giles somos nosotros, culo, pero son bolivianos, ¿no? Ah, pero Facio se revuelca en su tumba, la verdad. No, que Facio tampoco, Julio. No, por favor, que está matando gente, ¿eh? ¿Le está pateando penales a Rodolfo Rodríguez, Facio? ¿No le está pateando penales a Rodolfo Rodríguez? Tenía esa información. Están los dos vivos. ¿Qué pasó con esto? ¿Chile sube? No, sí, pero no quiero que se entere Facio que le estuvimos prestando atención a los bolivianitos con su información que sale de la Federación, señor, de los bolivianitos. Argentina pasó de quinta a esta. No se puede confiar en la información de los bolivianitos. Bueno, le sacaron puntos de Chile a Bolivia, porque puso un paraguas jugando, ¿no? Sí, que no tenía suficientes años de residencia en Bolivia como para poder estar nacionalizado según las nuevas reglas. A Bolivia no le hacía nada. No, y además tenés que presentar una llama, tenés que presentar una cantidad de cosas en Bolivia. Es impresionante la cantidad de cosas que tenés que presentar. Tenés que saber tocar el himno en la quena. No, cumplí. Hay décadas estas para que te den la cosa. Sobre todo si sos malo con la música, ¿no? Sí, sí, sí. Moreno Martins, por ejemplo, no tuvo ningún problema porque es medio de ahí. Es medio brasilero, medio... Es un brasilero bolivianizado. Sí, no, y su madre, o su madre creo que... Le transfirió la ciudadanía. Exactamente, le transfirió una llama, sí, se la dio en su decisión. Bueno, mira, así que Chile quedó ahí. Sí, recuperó dos puntos que había perdido como local con Bolivia. O sea, de los dos puntos más dolorosos que puede perder uno en una eliminatoria, no poder ganar la Bolivia local. No ganó la Liga. Y lo recuperó. Bueno, ya veremos, están todos apretaditos ahí. Es parte de lo que está diciendo el PNT hoy ahí, de la restauración neoliberal. Esto de sacarle puntos a la Bolivia de Hugo Morales. Claro, y dárselos a Chile, señor. Es esto, claro. Es porque se lo gana Piñera ya, porque ya sabe que llega Piñera para el Mundial. Piñera no confirmó todavía que va a ser candidato, pero es el que está mejor parado en las encuestas. Sí, es lo que le digo. Ahí está. Y que están preparando todo para que desembarque Piñera. Y ya le están dando puntos para que llegue al Mundial. Para que arranque el mandato con el Mundial de Rusia. ¡Tiro Pereira! ¡Tiro fuerte! Otra cosa. No me van a creer. Díganme. Parece que está lesionado el Cebolla Rodríguez. ¿Quién? El Cebolla Rodríguez. Uh, otra vez. Gastón Silva está bien, pero el Cebolla está jodido ahí. Increíble, ¿no? No. Yo no sabía que se había recuperado. Bueno, sí, fue figura. Figura. Sí, ah, tuvo esa doble fecha, pero no se fue lesionado. Usted dijo, acuérdense. No se fue lesionado ya de acá. Y un poco sí, ¿no? Ah, para mí sí. Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que ya se había lesionado. Un poco sí, sí. Y esto es como esto de los puntos de Chile, señor. Que se los dieron, después no me enteré que si se los habían terminado de sacar y se los volvieron a dar, señor. Sí, lo igual que sí. Es lo mismo. Esto del Cebolla es lo mismo. Cuando querés acordarte, ha lesionado de nuevo, pero que se había recuperado. Sí, se había recuperado y se volvió a lesionar. La pregunta con el Cebolla... ¿Vieron la barba del Cebolla Rodríguez? No, no he visto imágenes recientes. Siempre sentimos que el Cebolla Rodríguez tenía algo de Messi. No habíamos descubierto qué era, hasta ahora. Es la barba. Tiene la barba de Messi. Bueno, ríanse, pero es difícil encontrar algo de Messi en el Cebolla, carajo. Vamos a agradecerle a Dios también. Pudimos habernos pasado la vida buscándolo y tuvimos la suerte de encontrarlo en este 2016. Tan malo no fue el 2016 para nosotros. Le encontramos lo que tenía de Messi en el Cebolla Rodríguez. Sí. ¿Ah? El cambio de velocidad, capaz también. ¿Eh? ¿El qué? El cambio de ritmo. Ah, cuando Messi para. Sí. Ahí. ¿Viste cuando para el Cebolla? La forma de frenar. Claro. Sí, sí, sí. No, esa parte sí. Esa parte sí. En una parte hay un momento, hay un rebaje de Messi que se parece al momento de máxima velocidad del Cebolla. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ahí, sí, 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 sí. ¿Cómo vamos a tener? Bueno, selecciona full. Y si le sacamos la parte de la pelota, son parecidos también, es un forma de, o sea, le sacamos la parte de que la pelota le va rebotando los tobillos al Cebolla y Messi la lleva pegada al pie. Ahí se empiezan a aparecer cada vez más, ¿eh? La barba, todo. Yo qué sé, siga sumando cosas y bueno, no sé. Es el Messi nuestro. La división de la liga metro y medio metro. Oh, qué lindo. Que no, 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 que no. Lo que no hace la FUCA es echar a ocho equipos, lo que tendría que hacer, lo hacemos nosotros. Asume ese papel. Y no vamos, sí. Y no vamos con eso. Liga. La liga uruguaya basco tiene escalones, para decirlo de alguna manera, categorías, según usted. No, bueno, sí, tiene, no, es una escalera caracol que está cayendo todo el tiempo ahí el básquetbol, por ahí, por esas escaleras, y no para. Sí, sí. No para. Aguada, Liga. Alvín, Liga. Pensar Sporting, Liga. Sallavo, Metro con refuerzo. Metro con refuerzo en la categoría. Estrubil, Liga. Welkart, Metro con un poco menos de refuerzo que Sallavo. Darre Orge, Metro. Urunday Universitario, Liga. Biguá, Liga. Braika Maccabi, Liga. Goes, Liga sin extranjero. Eh, Unión Atlética, ¿qué carajo estás haciendo acá? Eh, Cordón, subiste para romper la bola nomás. Y Olimpia, andá despidiéndote. Esas son las categorías. Son desclasados, no le puse categoría para cada uno. Son todos, eh, pelean en el Metro para entrar a los playoffs. Están peleando para entrar a los playoffs del Metro. De lo que voy rápidamente, el que se le cuela de los que están un poco arriba, Sallavo, que está más arriba. Sallavo es, eh, pero porque es Metro con refuerzo, señor. Porque puede tener tres estadounidenses. Porque tiene a Yelman. Y la Reborge también. El hombre Yel. Para usted es Metro. El hombre Concha. La Reborge que lo pelean los hinchas. La Reborge. Que lo pelean los hinchas. Sí, señor. Que lo pelean los hinchas. Que lo pelean los hinchas. La Reborge, usted lo pone en el Metro. Porque Yelman no es, no, no, no cuenta como, como extranjero porque, porque es una de los, eh, por la ley de la marihuana. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Se nacionalizó para poder consumir, dice usted? No, 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 no. Sí, ah, bueno, claro, sí, yo creo que sí. Para que le den sus 40 a la marihuana por mes. Sí, sí, sí. Qué barbaro. Entonces no, no, no cuenta. Bueno, bien. No cuenta como extranjero. Cuenta como planta. Y podés tener, una planta acá de equipo, podés tener. Cuenta como autocultivo porque él mismo ya es un, eh, una planta de cannabis. El propio Yelman. Sí, Yelman. A Yelman le prende los pelos y queda con los ojos chinos. Es impresionante. Tiene THC hasta la, está la suena. Bien, el Larry le dicen acá que al Larry lo pone en el Metro y está para pelear arriba. Bueno, ya está ahí. Sí, sí, para pelear arriba en el Metro, justamente. Sí, usted le puso tres equipos por abajo, que son Unión Atlética, Cordoño y Olimpia. Unión Atlética, Cordoño, Olimpia. Ahora, sí, porque la revolución se hizo algo muy, muy inteligente, que es traer un, un perimetral, un yankee perimetral, señor. Uno de afuera, chico que en boca. Exactamente, entonces ya hace 35 puntos por partido, no lo puede marcar nadie. En realidad no es chico, es grande, juega de tres. Sí, usted dijo que es grande, pero juega afuera. Es grande, pero juega afuera y no se la da nadie y se las tira todas. Y es lo mejor que le podría pasar al Larry, porque aquí los otros cuatro jugadores no tocan la pelota. Es maravilloso. Hoy va Welcome Malvin para la televisión, ya que habló de eso. Así que medio metro. Welcome, ¿dónde lo puso? Que se me pasó. Welcome medio metro. No, en el metro con refuerzos, pero con menos refuerzos que es allá. Metro, bueno, medio metro, sí. Medio metro. Medio metro. Medio metro. Muy bien, medio metro. Mediodía ya, lo esperamos por aquí el lunes. Buen fin de semana de sol para todos, que descansen. Chau, chau, que anden bien. Noto tu nada.